Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy les trajimos una noticia en la que Slator Colu no pudo ocultar su sorpresa e hizo una declaración. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvide seguirnos y darle me gusta a nuestros vídeos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Confesión impactante de Alil Ibrahim Zeyan a Slator Colu. Ojalá no hubiera hecho esto, pero... Alil Ibrahim Zeyan y Slator Colu, que han arrasado en el mundo de la televisión turca en los últimos años y cuentan con una gran base de seguidores, han experimentado un rápido ascenso en sus carreras gracias a los proyectos que protagonizaron juntos. Sin embargo, ¿podría esta magnífica armonía en la pantalla tener una historia completamente diferente detrás de escena? Según los rumores que circulan en las redes sociales y en el mundo de las revistas en los últimos días, las palabras que supuestamente Alil Ibrahim Zeyan dijo a Slator Colu, ojalá no hubiera hecho esto, pero... Despertaron una gran curiosidad entre sus fans. Y nombres en la industria. ¿Qué significa esta afirmación? ¿Qué impacto tuvo en su relación y qué pasó? Aquí están todos los detalles de este misterioso evento. Dúo de pantalla popular, Alil Ibrahim Zeyan y Slator Colu. Los caminos de Alil Ibrahim Zeyan y Slator Colu se cruzaron en el set de una serie que tuvo una amplia audiencia. El personaje femenino fuerte e independiente interpretado por Slator Colu y el personaje masculino duro pero emotivo interpretado por Alil Ibrahim Zeyan se ganaron los corazones de la audiencia. Especialmente la base de fans jóvenes comenzó a verlos como pareja no solo en la serie sino también en la vida real. Sus escenas juntos fueron compartidas muchas veces en las plataformas de redes sociales, e incluso el más mínimo indicio sobre la vida privada de la pareja tuvo un gran impacto. Sin embargo, ¿podría haber tensiones desconocidas detrás de esta apariencia amorosa y exitosa? A pesar de su perfecta armonía en el set, las recientes declaraciones tanto de Alil Ibrahim Zeyan como de Slator Colu han empezado a hacer pensar a mucha gente. Su comportamiento mutuo, sus respuestas en las entrevistas y publicaciones misteriosas en sus cuentas de redes sociales dieron señales de esta tormenta que comenzó hace un tiempo. Confesión impactante, ojalá no hubiera hecho esto, pero... Las palabras que salieron de la boca de Alil Ibrahim Zeyan durante una entrevista reciente tuvieron un efecto explosivo. Mientras respondía a una pregunta sobre Slator Colu, la exitosa actriz atrajo toda la atención diciendo, ojalá no hubiera hecho esto, pero... Esta breve pero impresionante frase hizo que muchos nombres de la industria y sus fans se preguntaran profundamente, ¿qué había hecho Alil Ibrahim Zeyan? ¿Cuál fue esta acción que dañó su relación con Slator Colu? Comentarios en la revista Mundo y Redes Sociales Tras esta declaración, el mundo de las revistas y las redes sociales se dividieron en dos. Algunas personas pensaron que Alil Ibrahim Zeyan se refería a un error que cometió profesionalmente con estas palabras. Podría estar arrepintiéndose de una escena televisiva, de un trato comercial o de una decisión profesional. Otros afirmaron que estas palabras tenían un significado mucho más profundo y personal. Afirmaron que estas palabras fueron dichas a raíz de una relación secreta entre ambos o de una discusión en el set. Especialmente el hecho de que el dúo no haya participado recientemente en proyectos juntos ha reforzado aún más estos rumores. En las redes sociales, miles de fanáticos comenzaron a compartir sus propias teorías. Los comentarios realizados en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube se han convertido en un estudio, detective, sobre lo que significan estas palabras. Algunos fanáticos intentaron rastrear este arrepentimiento examinando las entrevistas anteriores y publicaciones en las redes sociales de Alil Ibrahim Zeyan. Sin embargo, estas búsquedas profundizaron aún más el misterio del incidente. ¿Cuándo empezó la tensión entre ellos? Después de esta sorprendente declaración de Alil Ibrahim Zeyan, pasó a primer plano la cuestión de cuándo comenzaron las tensiones entre ambos. ¿La repentina salida de Slatur Colu de la serie ambientada hace un tiempo fue parte de este incidente? ¿O fue la inesperada partida de Alil Ibrahim Zeyan en el final de temporada de la serie el resultado de estas lamentables palabras? Si bien estas preguntas aún estaban sin respuesta, pequeñas pistas de sus allegados hicieron que el incidente se volviera aún más complicado. Al parecer, algunos desacuerdos entre Alil Ibrahim Zeyan y Slatur Colu fuera del set afectaron profundamente sus relaciones comerciales. La información detrás de escena, especialmente del equipo de producción de la serie, sugiere que esta tensión se prolonga desde hace un tiempo. ¿Qué significa el arrepentimiento, ojalá no hubiera hecho esto? Entonces, ¿cuál podría ser el arrepentimiento de, ojalá no hubiera hecho esto, que mencionó Alil Ibrahim Zeyan? Uno de los escenarios más comentados en el mundo de las revistas podría ser un malentendido o una acción involuntaria de Zeyan hacia Slatur Colu. Otro argumento fuerte es que existe una situación personal entre ellos distinta a su sociedad comercial. Entre bastidores de la revista se afirma con frecuencia que el dúo se hizo cercano fuera del set, pero que esta relación se dañó con el tiempo y se reflejó negativamente en la vida profesional. Algunas fuentes afirman que es posible que Alil Ibrahim Zeyan no haya podido expresar una emoción que claramente sentía hacia Slatur Colu, por lo que se arrepintió. O, por el contrario, se afirma que pueden haber dado un paso innecesario y que ese paso perjudicó tanto su relación profesional como su vida personal. Respuesta misteriosa de Slatur Colu. Después de esta declaración, todas las miradas, por supuesto, se dirigieron a Slatur Colu. Aunque el exitoso actor no hizo una declaración directa sobre el tema, avivó aún más la curiosidad con una misteriosa publicación que compartió en su cuenta de redes sociales. La frase, hay un momento para todo, en la publicación de Tur Colu fue interpretada por los fanáticos como una respuesta a Alil Ibrahim Zeyan. Si bien esta publicación aumentó las especulaciones sobre lo que sucedió entre los dos, muchas personas comenzaron a cuestionar aún más profundamente el detrás de escena de este incidente. Proyectos futuros y su relación. Es motivo de gran curiosidad saber qué paso darán Alil Ibrahim Zeyan y Slatur Colu después de este incidente. ¿El dúo seguirá trabajando juntos o se separarán por completo? Aunque estas preguntas aún no tienen respuesta, los fanáticos esperan con ansias un proyecto en el que aparezcan juntos. Por otro lado, muchas personas en la industria siguen de cerca cómo afectará este incidente a las relaciones comerciales futuras. A medida que se revelan los hechos detrás de las palabras de Alil Ibrahim Zeyan, ojalá no hubiera hecho esto, es un completo misterio cómo terminará el incidente. Por ahora, aunque esta afirmación sólo abre el camino a la especulación, parece que los pasos futuros del dúo jugarán un papel clave para resolver este misterio. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!